Viva Jesús en nuestros corazones. Se menciona actualmente con mucha frecuencia en el ambiente lazayista las palabras misión compartida. ¿De qué misión se trata? Es muy claro que para los hermanos, desde el inicio, la misión fue la que la Iglesia nos dio. ¿Cómo nos la dio? A través primero de la decisión de San Juan Bautista de la Salle y de los primeros hermanos de consagrar su vida a la educación cristiana de los niños y de los jóvenes, sobre todo de los más pobres. Luego la Iglesia oficialmente aprueba esta misión. Y es la misión que hoy seguimos viviendo y que hoy compartimos con sacerdotes, con religiosas, con seglares. Es el tema de nuestro destello. ¿Quiénes compartimos la misión? Evidentemente que la respuesta primera es los hermanos. Porque los hermanos de nuestra consagración nos hemos reunido para vivir juntos y por asociación al servicio de las escuelas cristianas. Es nuestra misión. Es esa misión la que nosotros estamos compartiendo. Pero es un hecho que en la historia se han presentado muchas situaciones que nos han exigido pedir la ayuda de sacerdotes, de religiosas y de muchísimos seglares, hombres y mujeres. Claro que a cambio de una justa retribución, pero los hemos llamado, los requerimos, los necesitamos para lograr juntos, hermanos y colaboradores, realizar la misión que Dios nos encomienda. Es un hecho que todos nosotros, hermanos y colaboradores, compartimos la misma misión, pero cada uno la hace desde su propio estado de vida. Y en eso sí hay una diferencia muy significativa. Los hermanos compartimos nuestra misión desde nuestros votos. Nosotros nos comprometemos delante de Dios a vivir en castidad en el celibato, a compartir todos nuestros bienes con la comunidad, a no tener nada propio, a ir a cualquier lugar al que seamos enviados por nuestros superiores. Es nuestra forma de consagrados, de vivir nuestra misión. Los demás que participan en la misma misión lo hacen desde su propio estado de vida, sacerdotal, religiosas, mujeres, casados, célibes. Ellos no tienen este compromiso que nosotros tenemos de la castidad y de vivir en celibato. Tampoco tienen esa obligación que tenemos nosotros de compartir los bienes en la comunidad, ni ir a cualquier lugar al que sean enviados. Ellos lo hacen desde su propio estado de vida. Hermanos y colaboradores, compartimos la misma misión, pero como decía, cada uno desde su propio estado de vida, según su propia formación, según sus estudios, según su experiencia pedagógica, su experiencia relacional. Cada uno lo hace desde sus propios dones y sus propios talentos y cualidades. ¿En qué consiste fundamentalmente compartir la misión? En vivir en fraternidad con celo apostólico, esta misión que el Señor nos da para la construcción de su reino, la misión de la educación cristiana de los niños y de los jóvenes. Y muy especialmente preocuparnos por aquellos que tienen más escasos recursos físicos, intelectuales, morales. Lo importante es que todos consideremos nuestra labor, nuestro servicio educativo como un ministerio. Es decir, que estamos representando a Jesucristo y vivimos nuestro servicio como un verdadero apostolado. La pregunta surge de inmediato, ¿y los colaboradores que no tienen fe, o aún aquellos que pertenecen a otras religiones o tienen otro tipo de creencias? ¿Qué de ellos? Para nosotros la respuesta es muy fuerte y muy clara. El cuerpo místico de Cristo nos recibe a todos, santos y pecadores, creyentes e incrédulos también. Pero nosotros los hermanos tenemos la obligación de ofrecer educación propia a todo el personal, que sean creyentes o que no sean creyentes. Una formación que les ayude a conocer más a nuestro santo fundador, a conocer nuestra historia lazayista, la espiritualidad nuestra, la fe, el celo, la fraternidad. Al instituto nos corresponde ofrecer una educación permanente, espiritual, pedagógica a todo el personal, a todos los colaboradores y hermanos de nuestras instituciones. Y cada uno, si quiere permanecer unido a la comunidad, debe interesarse en la vida del fundador, en la historia lazayista, en la espiritualidad, en todo aquello que caracteriza nuestros métodos, nuestras formas de actuar desde hace mucho tiempo. Y también las novedades que estamos actualmente viviendo y descubriendo para adaptar todo nuestro carisma a la situación actual. En definitiva, se trata de aportar toda la riqueza personal que uno tiene como persona, como profesionista, como creyente o aún como incrédulo, aportar su riqueza y recibir la riqueza propia del azayismo, interiorizarla, hacerla propia. Que el Señor nos ayude en todo esto, para que todos sigamos creciendo como verdaderos discípulos de San Juan Bautista de la Salle, como verdaderos apóstoles del Señor Jesús en la labor que Él nos confía, que es la educación cristiana de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Que el Señor los bendiga y que tengan muy feliz día.